Yo entraré. Es responsabilidad mía. No, no, no. No vas a entrar. El rey no necesita a su príncipe vivo. Yo entraré. Ni lo sueñes. No te dejaré entrar ahí. Soy más rápida que tú. Y más fuerte, más lista, más alta, lucho mejor, vuelo mejor, tengo más estilo... ¿Más alta? Desde luego. ¡Qué bobada! ¡Hola, chiquitín! ¿Ah, sí? Chicos, yo entraré. He comprobado que soporto la niebla un rato. Puede que a mí no me afecte tanto como a vosotros. De acuerdo. Te sobrevolaremos y estaremos alerta. ¡Mou! ¡De frente y a la izquierda! ¡Vamos, rápido! En cuanto recuperemos la Tromptus, se nos habrán acabado los problemas. ¿Hay señales de Múnculus? ¡Todo despejado! Parece que hoy es el día de suerte de Gargona, después de todo. Esto va a ser como quitarle un caramelito a un bebé. No aguantaré mucho más. ¡Mía, fue a ti! ¿Es verdad? Tiene que estar por aquí. ¡Ahí! ¡Mou, la veo! ¡La ha visto! ¡La conseguimos, la conseguimos, la conseguimos, la conseguimos! ¡Oh, no! ¡Luca! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! 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 ¡Gracias!